Bueno, a ver si superamos a nuestra coleguilla Emilio, que ha hecho 58 saltos. A ver si nos podemos dar la cara, a ver si alguien más se anima. Gracias por ver el video. ¡79! ¡Ostias! Emilio, te está echando huevo, por supuesto no me ha salido la primera. Como tú querés, eres el amor. Venga, reto aceptado Emiliano. ¡Yeehaw! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!